Estamos acá en la Faja Petrolífera de Llinoco, estamos haciendo nuestras reuniones del órgano superior de la Faja Petrolífera y en el marco de ellas siempre mostramos avances de cómo va el Plan Extraordinario de Producción a la Faja que a nuestros trabajadores le hemos bautizado Batalla de Carabobo. Ese es un plan que, como debemos recordar, va a llevar a que nuestro país tenga una producción a finales de este año de 3.500.000 barriles días de petróleo. Ese crecimiento está fundamentado en el crecimiento en la Faja Petrolífera de Llinoco. Por eso, todas las semanas venimos acá, me acompaña el Vicepresidente de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, nuestro responsable de la Faja, Pedro León, los distintos gerentes, los responsables de la División Carabobo. Un poco para ubicarnos. Estamos acá exactamente. Estamos, si la cámara puede enfocar el plano, estamos aquí, estamos en el área de Morichal y estamos exactamente en el centro operacional de Petromonaga. Nosotros estamos a unos 60 kilómetros al noroeste de Puerto Daz y unos 120 kilómetros al sur del estado de Monaga. Esta instalación, que nuestras cámaras pueden mostrar al país, de lo que se trata es de incrementar nuestra capacidad de bombeo. Es decir, aquí vamos a llegar a tener una capacidad instalada de 450.000 barriles días de bombeo adicional de petróleo para que ese petróleo, entonces, con el incremento de la producción, pueda salir con nuestros oleoductos hasta el complejo de mejoradores José Antonio Anzuati y en José, el norte del estado Anzuati. Es uno de los proyectos importantes que estamos mostrando aquí. Otra obra que ha comenzado el día de hoy es este diluenducto que viene de acá de Josepín. De acá, desde Josepín se está iniciando el día de hoy. ¿Son cuántos kilómetros, Pedro? 120 kilómetros es una tubería de 30 pulgadas que nos va a permitir traer más diluente para incrementar nuestra producción acá en la división y poder entonces bombear más hacia el norte, hacia los mejoradores. Algunos datos de cómo va nuestro plan extraordinario de producción en la faja petrolífera. Hasta este momento, producto del plan extraordinario, tenemos un incremento de producción de 58.000 barriles días. Tenemos actualmente una producción en la faja de 1.200.000 barriles días. Y eso nos da, desde el mes de enero, un incremento neto en la faja de 120.000 barriles días de producción. Nuestro plan que contempla la instalación de macoyas, pozos conectados y taladros. Tenemos entonces 29 macoyas construidas, terminadas, operando, que es parte de lo que está planificado. Tenemos una meta de 70 macoyas al mes de diciembre. Tenemos 68 pozos conectados de los 718 pozos que vamos a hacer aquí en la faja. Y tenemos una cantidad de 119 taladros que están operando de la meta de 202 que necesitamos hasta diciembre. Como verán, nosotros estamos aquí recorriendo, estuvimos hablando con nuestros trabajadores. Bueno, todos los trabajadores que están aquí son de la zona, son empleados de la zona. Hemos estado trabajando también en los proyectos no petroleros para la faja petrolífera de lo inocuo. Como nos ha instruido el comandante Chávez, el trabajo sobre 14 ciudades, 9 de las cuales se han priorizado. Que involucra la construcción de 14 mil viviendas aquí en la zona de la faja petrolífera. Llevar los servicios, restablecer, ampliar, porque bueno, esperamos nosotros un incremento muy importante en la población en toda esta zona. Entonces, lo que queríamos reportar, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo, hablando con nuestros trabajadores, con nuestros gerentes. Queríamos decir también un dato importante, que hoy se está marcando un récord histórico de producción aquí en la división Carabobo. Está nuestro gerente de la división, el compañero Edwin, donde tenemos un crecimiento sostenido en los últimos ocho meses para un total de 450 mil barriles solamente en esta división. De manera tal que, bueno, estamos haciendo el seguimiento estricto al plan, seguimiento a las obras aquí, donde se está produciendo en el campo de operaciones e informando al país de cómo va avanzando el plan que anunciara el presidente y que hemos estado impulsando de nuestro plan Batalla de Carabobo para la producción extraordinaria en la faja petrolífera de lo inocuo. Así que desde acá nos despedimos, desde la faja petrolífera, desde nuestro querido río Orinoco, tendremos independencia y patria socialista, viviremos y venceremos.